Parte de ellos están hace un año incautados, otros un poco más de tiempo. Se venden a la vista como están. Te diría que todo vehículo de la Junta Nacional de Droga, tanto en la Intendencia de Montevideo como de Canelones, están exonerados de deudas de patente, o sea que el Poder Judicial le da un oficio de la compra del remate y puede empadronarlo en esos departamentos. Puede surgir que algún vehículo que no sea de esas Intendencias puedan tener deuda, eso queda a criterio de que haya Intendencias, si las cobras o no. Después hay vehículos extranjeros, camiones de Paraguay, camionetas y autos de Argentina y de Brasil. En esos casos los vehículos ya son uruguayos, no se precisa hacer la importación, o sea que el Poder Judicial le entrega la carta para poder empadronar los vehículos. ¿Esta instancia de remate son bienes que fueron incautados? Hay una ley promulgada por el Parlamento que permite que los vehículos incautados se rematen, porque ustedes saben que anteriormente estos vehículos quedaban a la intemperie, se deterioraban y cuando el Estado los iba a vender una vez terminadas las causas, estaban muy depreciados. Lo que se recauda de estos remates quedan en poder del Poder Judicial, valga la redundancia, es el Poder Judicial quien una vez finalizada la causa, cuando se produce el decomiso de los vehículos, le transfiere a la Junta Nacional de Drogas los fondos para que ésta los aplique. Nosotros los administramos a través del Fondo de Bienes Decomisados y se distribuyen un 60% para actividades de prevención, de tratamiento, de inserción social de usuarios de drogas y un 40% para los aspectos de control de la oferta, todo lo que tiene que ver con la represión del narcotráfico.